¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en la escena? ¿Cuántos días se van a iniciar este tipo de eventos? Aquí en la ciudad de Tlaxcala solamente hoy, de aquí a ocho días tendremos un festival también en la ciudad de Apisago con motivo de la organización y se estará haciendo simultáneamente en diferentes estados como lo es Hidalgo, Veracruz y en Tamaulipas. ¿Cuántos danzantes están participando? Hoy tenemos entre los dos ballets a más de 100 bailarines que están participando en los dos programas culturales. ¿Hasta el momento cómo ha sido la respuesta del público en Tlaxcala? Es muy agradable ver la respuesta del público en general porque de por sí ya traen los tlaxcaltecas, traemos impregnado esa música de carnaval y en estas fechas que vienen. Y bueno, con la trayectoria de los grupos de danza que nos están presentando, pues ya la gente ya está esperándolo y la verdad hemos tenido una muy buena aceptación por parte del público.